¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos en una cápsula más de puntos de lectura. En esta ocasión traemos una novela que queremos recomendar con ustedes. Una novela que acabamos de terminar. De esta escritora nacida en Praga, Mónica Gustova. Mónica Gustova, amigos, se da a la tarea de hacer una investigación sobre la hija de un personaje que fue, digamos, un hombre de mucho poder del siglo XX de la ex Unión Soviética. Y estamos hablando de Yosem Stalin. Bueno, en Mónica Gustova se da a la tarea de investigar la vida de Svetlana, la hija de este hombre, Stalin. Y decide platicarlo y plasmarlo en una novela porque, como lo comenta la escritora, su vida tiene mucho parecido. Porque ambas fueron mujeres exiliadas. Mónica Gustova, la escritora, es exiliada de Praga, de la Praga comunista. Y entonces ella decide investigar un poco más de la vida de Svetlana, la hija de Stalin, y llevar a cabo esta novela. Se pregunta, ¿será que Svetlana tenga el mismo carácter o el mismo, sí, el mismo carácter dictatorial que su padre? Y escribe esta novela, llamada Las Rosas de Stalin. Y en esta novela, amigos, una novela, pues, muy emocionante, de giros inesperados, Mónica Gustova nos platica parte de la vida que llevó Svetlana, una mujer que desde muy pequeña, pues, fue siempre y creció, estuvo bajo la sombra de su padre. Desde muy pequeña, pierde a su mamá, su mamá se suicida. Y ese golpe tan fuerte a la edad de seis años, marca Svetlana, de alguna manera, y para años más tarde, ya siendo una adulta, se sigue reprochando y, de alguna manera, juzgando a su madre, ¿no? Del por qué la abandonó, dejándola al lado de este hombre, de Joseph Stanley, su padre. Que al final de cuentas, hubo, como ella lo comenta en su historia, hubo momentos, pues, digamos, felices, Pero creo que los que más recordaba Svetlana eran los momentos cuando su propio padre la subajaba, la humillaba y, al grado de, de, de alguna manera, desaparecerle a una, una pareja de, que, que ella tenía, ¿no? Así que Svetlana, pues, aún así, ya después de muerto su padre, tiene este, pues, este fantasma, el fantasma de su padre, el fantasma de los poderes que, que todavía estaban en la exunión soviética, el, aún así, que su padre tenía ya varios años de, de haber muerto. Pero el mismo sistema la marcaba como la hija de, de, de Stalin. Así que ella decide darse, pues, exiliarse, exiliarse primero a la India y, estando en la India, pide asilo político a Estados Unidos. Y, eh, después de varios, de varios problemas, de varios problemas ahí, de varias cuestiones, eh, pues, sí, le, le dan el asilo. Y ella piensa que, que ya se acabó todo, que hasta ahí, eh, llegaría la, que hasta a Estados Unidos de, de América no llegaría a la mano de, digamos, de la sombra de su padre. Y, ¿no? Se equivoca, porque, al final de cuentas, los medios, pues, sabiendo, eh, que era la hija de, pues, tiene una persecución en, ya en los Estados Unidos, pues, fatal, ¿no? Para ella, y, y la hace, de alguna manera, una persona que tiene que vivir escondidas. Así que, es una novela muy interesante, amigos. Eh, Mónica Gustova tiene otras novelas. Tiene una novela también sobre, que se llama, eh, Vestidas, Vestidas de Gala para la Nieve, creo que es el título. También donde nos narra, eh, toda la, toda la historia que pasaron estas mujeres que vivieron, eh, se, ella, pero ella lo dice, no se habla mucho de los campos de concentración nazi. Pero nadie se acuerda de los campos de trabajo, campos de exterminio, de, eh, del gobierno de, de, de Stalin, ¿no? Entonces, eh, tiene varios libros, Mónica Gustova. Este, la verdad, no tiene desperdicio. Es un libro que nos habla de una mujer, pues, que, a pesar de que es betlana, siempre estuvo con, marcada por todo la, todo lo que le tocó vivir al lado de su padre. Y aún así, después de que su padre ya no estaba, que ya tenía varios años de, de muerto, la misma, el mismo grupo, el mismo grupo de la exunión soviética, pues, la mantenía a ella y a su familia siempre vigilada. No les permitían salir de la exunión soviética hasta que ella, pues, logra, logra, logra exiliarse. Es betlana murió en el, en el 2011. De hecho, su hija, una de sus, de sus hijas, la más pequeña, Olga, eh, platica, ¿no? Que, que, eh, ella murió el 22 de noviembre del 2011. Y su hija es la que, pues, esparció sus cenizas, como lo había dicho es betlana en su momento, en el Océano Pacífico. Así que es una historia marcada por, pues, por la tragedia, por la sombra. Y aún así, es betlana, lo comenta aquí, la escritora, tuvo momentos muy, muy gratos. Y los pocos recuerdos que tuvo de su padre, cuando su padre, de alguna manera, pues, la trataba con cariño. Ella los recordaba con mucho cariño. Pero, y los momentos en los cuales la humilló, la, la trató muy mal, la subajó, la subajó. Eh, pues, ella trataba de eliminarlos, pero creo que, como lo comenta aquí en el libro, siempre estuvieron con ella. Así que, pues, bueno, amigos, es, este libro es de la editorial Galaxa Gutermann. Eh, lo encuentran en cualquier librería. Eh, y vale la pena, vale la pena el material de Mónica Gustova. Vale la pena conocer la historia de, de la hija de este hombre. Un hombre que, pues, sí, tuvo mucho poder en lo que fue la exunión soviética. Un hombre, como lo narra aquí su hija, pues, era un monstruo, ¿no? Como lo comenta aquí, fue un hombre que tuvo mucho poder y que cometió muchos atropellos a, a su pueblo. Así que, bueno, pues, aquí está, de Mónica Gustova, Las Rosas de Stalin. Búsquenlo. Vale mucho la pena, amigos. Es literatura, pero es un libro que, muy suavecito, muy, eh... Es una historia con, como lo comentaba hace un momento, con giros inesperados. Así que, vale mucho la pena, Las Rosas de Stalin. Y, pues, nosotros, amigos, nos vemos a la próxima. Vamos a estar mencionando aquí en el canal más novelas de esta escritora. Tienen novelas muy buenas. Y, pues, lo... En el próximo momento los vamos a estar comentando. Así que, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.